Gracias. Comió bien joven. Excelente. Bueno, me alegro. Como todo lo que da chimica. No, está interdicta. ¿Eh? Veinti años menos, eh. ¿Quién? Después de la pasada. Llegas ahí. Acá estamos las chicas. Esa. ¿Vos ya comiste? Yo ya comí el agua. Ah, el agua. ¿Vos ya comiste? Yo ya comí el agua. Ah, el agua. Bueno, ¿vos? Helado, todo helado. Ah, vos también helado. Vos también helado. Vos también se están tomando vino. Sí, se te ve la nariz colorada. Escuchame, sí. Sí, es que vos siempre conmigo. Yo no le lo tenía que dejar de pasar. Después, escúchame Jorge. Después de nueve meses, ¿qué querés? Ah, bueno. Ya nació. Ay, sí. Nena o varón. Dos contra uno. El que era, no era solo. Y los otros dos. Y es que haya nada que el que era. Hay que bajar. No, no, no. Si se traeció mal también. ¿Sabés cómo me recibe? Porque yo he llamado, querida. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Grandes. Están terminando de armar los protocolos. Y no te están los tristes. Maladero. No, no. No te traes. No, no. No te traes. 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 Acá, Jorge. No te traes, pero... No, porque me hace mal el viento. No te traes. No te traes. No te traes. No te traes. Este es antitrolo. Gracias.